Eso, por el medio está llegando Flores, también Sotomayor. Gol de Gutiérrez en contra. Gol del Tigre. Se lamenta Gutiérrez, no hay consuelo. Está ganando el Tigre por tres tantos contra cero. Y ya está, sí, ya está en las semifinales. Bueno, ya estaba asegurado el partido. Esa llegada no tenía tanta trascendencia. No llegaba presionado Guti para apurarse en el despeje. Le entra mal al esférico. Y lo que hace es, fíjate, él se venía fijando. Anticipa muy bien al Pollo Flores. Pero le da mal. Le entra mal al balón. A ver. Y sí. Claro, le pica y le da con la ganancia. Claro. Y ahí no hay control alguno. Bueno, esas noches...